¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Primera Cita Electoral. Son programas especiales donde vamos a conversar con sus candidatos, alcalde, a prefectos, a concejales para conocerlos un poquito más allá de la política. Así que ya les presento a mi siguiente invitada. Mi siguiente invitada es Johanna Núñez, ella es abogada, me comentaron que es amante de los perros y los gatos, ya es prefecta de Santo Domingo pero va por la reelección. ¿Cómo está Johanna? Bienvenida a Primera Cita, un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias Alondra por la invitación, realmente es un honor encontrarnos aquí y pues dialogar un poquito de lo que es Santo Domingo de los Sáchilas y claro que sí me fascinan las mascotas. Tengo un voluntariado de personas en Santo Domingo que recogemos las mascotas de la calle y les brindamos salud, les brindamos comida y buscamos familias que las acojan en sus hogares. ¡Ay qué bueno! ¿Y tienen el espacio también para hacer eso? Sí, tenemos el espacio en el GAT provincial justamente y desde allí nuestros funcionarios son quienes brindamos la alimentación a las mascotas. En un año y seis meses hemos logrado que 120 familias acojan a las mascotitas y es así pues tanto gatos como perritos que son encontrados en la calle, nosotros les brindamos un hogar. ¡Qué lindo! Y Johanna hay muchos perritos y gatos en la calle ¿verdad? Y lo digo porque cuando vengo de Guayaquil a Quito en carretera sobre todo hay muchos perritos en la calle, muchos que están corriendo peligro. Hay demasiado y la preocupación empezó a darse con mayor fuerza cuando inició la pandemia. ¡Sí! Las personas comenzaban a abandonar los perritos en las vías de la zona rural y nosotros las comenzamos a recoger. Es allí que nació el voluntariado, realmente vamos a tener ya dos años. ¡Qué bien! Y como yo en mi casa, mi casa es pequeña, tengo seis perros, dos gatos, entonces ya no entraban mal. Ahora el voluntariado se trasladó al GAT provincial y nuestros funcionarios en sus casas también los reciben para de esta manera pues brindarles amor. ¡Qué lindo! ¿Y cómo se llaman los perros y los gatos? ¡Bien! ¡Sí! ¡Súper bien! Te cuento. Hay fotografías de un perro y encima del perro el gato. Entonces de esta manera nos divertimos y apoyamos a nuestras mascotas que encontramos en la provincia realmente. ¡Claro! Ahora Johanna, usted es abogada, quiero conocer un poquito, un poco más de usted, ¿no? Abogada y actual prefecta de Santo Domingo. ¿Cómo llega y cómo es todo este proceso? O tal vez cuando usted estaba así en la universidad y dijo, bueno, voy a estudiar leyes, pero en un futuro quiero ser prefecta o quiero ser política o quiero estar en la política. ¿Lo pensaste alguna vez o cómo se dio? Bueno, te comento que nunca lo pensé. No. Todo se dio cuando yo era presidenta de los padres de familia de la unidad educativa de la escuela de mis hijos. Me invitaron a ser candidata a concejal, entonces acepté. Inicié el proceso, yo solo había sido bachiller, no estudiaba la universidad todavía. Se dio, fui consejera provincial electa un año, luego participé y fui concejal cinco años en el Cantón Santo Domingo. Entonces estudié y me preparé y llegué a ser abogada en el segundo año cuando era concejal, porque yo era la presidenta de la comisión de legislación, en donde todas las ordenanzas pasan por mi mesa de comisión para yo poder decirle alcalde, este es mi informe, llévelo al seno del consejo. De esa manera trabajé cinco años y con la experiencia adquirida con los diferentes cursos diplomados en gobernabilidad pública, uno va adquiriendo experiencia. También estudié una maestría en la UES de gobernabilidad pública y ya siendo perfecta. Entonces yo considero que cuando hay planificación en tu vida personal y profesional, tú puedes alcanzar esos logros. ¿Y cómo es, y sé la respuesta porque me ha pasado, pero cómo es trabajar y estudiar una maestría, sobre todo porque es muy pesada, hay que escribir mucho, hay que leer mucho y usted era perfecta. Entonces, ¿cómo llevo ese tema? En el transcurso de la pandemia me escribí y las clases eran virtuales. Todos los días sábados, los días jueves, a veces los días martes. Yo tenía que planificar mi horario de trabajo y a veces estando en sesiones, estando en la zona rural, estaba en clases. Tenía el internet, por Dios, compártame en internet, pero de esta manera logramos conseguirlo. Claro, y los deberes, ¿todos los presentó? Todos, absolutamente eso sí, los deberes y los exámenes no podían faltar porque es una base que te ayuda pues realmente con los conocimientos que tú adquieres. Claro, y la maestría es de gobernabilidad pública. Pública. Y todo, ¿usted cree que todos los que ingresan a la política deberían tener ese tipo de conocimientos? Sí, considero que sí. Es necesario adquirir muchos conocimientos porque tú vas aprendiendo paso a paso todos los procesos de acuerdo a las nuevas normativas que se van dando en el cambio principalmente de la contratación pública. Eso para mí es lo principal. Tener la comunicación con los ciudadanos en el territorio también es principal. Dentro de gobernabilidad pública también te aconsejan, te dan algunos tips que tú tienes que hacerlos en tu vida personal y yo creo que me ayudó muchísimo eso porque yo estaba siendo perfecta y estudiaba la maestría a la par y me daba tiempo para las dos cosas. Y cuando usted dice que la comunicación con la gente, ¿qué es lo que enseñan ahí? ¿Cuál es el consejo principal para una persona que está en política y por supuesto tiene que tener contacto con la ciudadanía? En que nunca pierdas la comunicación. Es importante, reconocer cuáles son los errores que tú has tenido en el transcurso de tu trabajo y cómo tú los tienes que voltear, cómo tú los tienes que mejorar. Esa es la comunicación. ¿Con quiénes? Con los líderes, con los presidentes de los recintos, específicamente ahora que me ha tocado trabajar en la zona rural. Ha sido esa la comunicación con ellos, el concretar la planificación del trabajo para tener un mantenimiento vial en buenas condiciones. donde está la falla en que de pronto los funcionarios de la institución no llegaron hasta el final del recinto, tener el contacto con ellos. Mi número telefónico yo lo comparto con absolutamente toda la comunidad porque ellos son mis veedores. Yo siempre les digo, son ustedes los veedores del trabajo que hace el GAT provincial. Si no está bien hecho el mantenimiento, si faltó de pronto el rodillo, si no llegó la moto niveladora, porque a veces pasa, ¿no? Si de pronto faltó combustible, comuníquense conmigo y la solución la buscamos inmediata. Y está todo el tiempo entonces viendo, ¿no se estresa un poco con toda la comunicación? A veces no me da el tiempo de revisar el celular en el día, pero en la noche ya llegando a la casa con calma lo voy buscando y voy revisando y voy contestándoles absolutamente a todos. Hay casos que he tenido hasta 300 mensajes de whatsapp y que me demoro bastante en contestar. A veces ya digo, voy a descansar, mañana lo reviso y de esa manera pues siempre doy contestación. Pero personal, no es que revísame fulanita. No, 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 yo misma, yo misma. Es mi teléfono personal. Si a mí me escriben dos personas y yo estoy estresada, imagínese, una prefectura, o sea, un lugar tan, tan lleno de personas que necesita de más soluciones. Y ahí va mi otra pregunta. ¿Qué pasa cuando Johanna Núñez como prefecta no llega o no puede solucionar algún recorrimiento de la ciudadanía? ¿Cuál es el modo a seguir? ¿Cómo es la escucha? ¿Qué pasa? Bueno, si no lo solucionamos en el momento, lo anotamos en el cronograma para planificarlo y lo trabajamos el fin de semana. Por ejemplo, de lunes a viernes yo ya cuento con un cronograma fijo de siete equipos camineros en toda la zona rural para atender tres mil kilómetros de vialidad rural que tenemos en la provincia. Si no llegamos a un sector, hacemos sábado y domingo. Sacamos la maquinaria del lugar con la cama baja, la trasladamos hacia el lugar para hacerlo de manera emergente, pero la comunidad está feliz que está siendo atendida. Ya cuando dice camineros es ¿cómo? ¿Cómo va? Equipo caminero. Ajá. Son siete equipos camineros, por ejemplo, un equipo caminero está motoniveladora, dos volquetas y el rodillo, que esto nos ayuda a compactar el material y con material de la mina, de la prefectura, que trasladamos al lugar. Entonces tenemos siete en total en toda la provincia. Ya. ¿Y es suficiente o se necesita más? No es suficiente. No es suficiente. No, por supuesto. Se necesita muchísimo más. Por ejemplo, tengo la parroquia Yuriquín, que es la parroquia más dulce. Al ingreso desde Quito para Santo Domingo, tú pasas por la parroquia más dulce, que es Ayuriquín, en donde hay más de cuatrocientos cincuenta kilómetros de vialidad rural. Ahí solo tengo un equipo caminero destinado para esa parroquia, porque es una parroquia bastante amplia, en extensión, y bastante dificultoso en el suelo, porque el suelo es blando. Y como siempre hace frío y llovizna, entonces tenemos mucha dificultad en el centro. ¿Y por qué es la más dulce? Porque venden dulces. ¿En serio? Como venden estos dulces riquísimos que ellos lo hacen con sus manos de panela, con miel. Son las famosas melcochas, el maní. Aquí ya, ya, me voy para allá. Yo amo la melcocha, no tiene idea. En mi casa tengo una cosita así grande, llena de melcochas que voy comprando por ahí. ¡Qué rico! Entonces, esos necesitan ese tipo de trabajo, ¿no? Y ahora, más allá de temas de nivelar el suelo, etcétera, ¿qué otra cosa hace la prefectura que necesita la comunidad? La prefectura construye con la comunidad alcantarillas. Las alcantarillas son principales, te dan la vialidad en el sector rural. Construimos puentes badén, puentes metálicos, puentes colgantes. Cuando son demasiado grandes, la extensión de un lado a otro para el río, pues los puentes colgantes ayudan muchísimo a la zona rural para que puedan movilizar las motos, incluso las personas que venden queso, que venden leche. Allá en Santo Domingo tenemos una zona agroproductiva, ganadera también. Somos muy bendecidos en aquello porque los productos se comercializan para todo el Ecuador, desde Santo Domingo, porque estamos en el corazón del país y eso nos favorece muchísimo. Claro. Y ahora, más allá del tema productivo, ¿la prefectura tal vez se encarga también de temas de seguridad en esas mismas zonas de producción? Trabajamos en el tema de seguridad, pero no es nuestra competencia. Ya. Nosotros hacemos capacitaciones con la Comisión de Tránsito, con la Policía Nacional. De esa manera podemos trabajar con la comunidad. Tenemos una persona encargada en el tema de gestión de riesgos. También ese tema es importantísimo. Por ejemplo, hay informes en que Ayuriquín está en una zona de riesgo. Tenemos que estar pendientes muy frecuente con la medición del río, con la municipalidad, trabajando de la par, porque en el invierno esa es la parroquia más complicada que tenemos cada año. Igualmente, Vallehermoso, igualmente Santa María del Toachi. En Santo Domingo tenemos 10 parroquias rurales. Sí. Y nosotros, para cuidar a la ciudadanía, a los centros poblados que se encuentran alrededor de los ríos, hacemos proyectos de desasolve. Allí trabajamos con tres excavadoras. Una grande, dos medianas, excavadoras que se meten al río para hacer el desasolve y de esta manera hacer el muro para proteger a la comunidad del sector. Ese proyecto lo tenemos en el GAT provincial y hasta el momento hemos atendido ocho sectores aproximadamente para prepararnos para el invierno. Esto es prevenir, ¿no? Eso justo lo iba a preguntar, porque en temas de invierno todo Ecuador se ve afectado. Ya sé si usted es al lado de un río, al lado de una montaña, en una quebrada, en cualquier lugar siempre se ve afectado, ¿no? ¿Cuántos ríos atraviesa, digamos, todas estas comunidades? Ríos en Santo Domingo hay más de 30 ríos. Hasta para regalar. 30 ríos, pero sí es importante trabajar de manera técnica con la comunidad y con nuestros funcionarios para cuidar las vidas, que son las más importantes que tenemos. ¿Y ahora usted siempre ha vivido en Santo Domingo? Nací en Santo Domingo, crecí, me eduqué, tengo una familia en Santo Domingo. ¿Y ahora cómo ha visto el cambio de Santo Domingo? Por ejemplo, usted ahora que está en la prefectura y sabe que hay que trabajar en el tema de los ríos para que el invierno, para que no haya muertes, para que no haya pérdidas materiales, etc. ¿Ha habido un cambio? ¿Se pierden menos cosas y vidas ahora? Este año, este año que pasó, por ejemplo, no fue tan fuerte el invierno. Claro. Porque nosotros trabajamos para prevenir también con la siembra de árboles. Ah. Dentro de la Dirección de Ambiente de nuestro hogar provincial, tenemos un programa de reforestación. Ya. En donde incentivamos, educamos a la comunidad y sembramos con la comunidad en diferentes mingas que hacemos todo el año, en que tenemos que sembrar árboles en vez de sembrar pasto. Porque si no, no podemos sostener la tierra. Los árboles nos protegen. Sí. Y la comunidad ha entendido. Y esto hace que hemos sembrado 450 mil árboles al año. Wow. Junto a toda la zona urbana y rural. ¿Y ya se ve? ¿Se puede ver? Se puede ver los resultados. Claro que sí. ¿Por qué? Porque le hacemos un seguimiento técnico a todas las zonas donde hacemos la siembra. Trabajamos también con las fincas privadas, turísticas, dentro de la zona de Santo Domingo. Y de esta manera, pues, vamos creciendo. Vamos viendo el cambio realmente en Santo Domingo. Y muy interesante eso que nos menciona, porque, claro, siempre tratamos de ver las cosas como que sí, hay que construir muros, hay que construir concreto, etcétera. Cuando la propia naturaleza es la que nos da resultados, ¿no? Y la que nos da las soluciones, digamos. Por ejemplo, el tema de los manglares. Los manglares están en una comunidad, o sea, nos permite prever sobre el tema de los ríos, del clima, etcétera. Y hay personas que lo talan y que ensucian y que contaminan y no se dan cuenta de que la propia naturaleza nos puede ayudar, ¿no? E incluso cuando en las fincas ganaderas no tienen un buen cuidado para manejar el estiércol del ganado. Claro. Nosotros les ayudamos también con eso. Les ayudamos de manera técnica cómo manejar una cama profunda, por ejemplo, para criar los chanchitos. El tema de porcina en Santo Domingo se da bastante grande. Tenemos un equipo técnico que les capacitamos, les damos las herramientas necesarias para poder tener un Santo Domingo con un mejor ambiente. Qué bueno, qué bueno que se enfoquen en eso, en el medio ambiente sobre todo. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo personal, porque yo me quedé sorprendida de que esos 300 mensajes en WhatsApp y que usted lo ve la noche o el día siguiente, ¿cómo llevas tu vida personal también y la vida política? Porque no es tan fácil. A veces nos olvidamos de que los políticos también tienen vida privada. Nosotros trabajamos de lunes a domingo. Ya. Tenemos un trabajo en territorio fijo. Cuando la comunidad, la comunidad te invita de lunes a domingo al territorio. Nosotros tenemos que ir. A veces me hacen falta 10 Joanas. Tengo que hacer delegaciones con mis directores. Tengo directoras mujeres y directores hombres también. Entonces, de acuerdo al tema, voy delegándoles. Director de ambiente, temas de ambiente, director de desarrollo económico, temas de desarrollo económico, obras públicas y así. Pero si es necesario también darte un tiempito para la familia, no me pierdo ningún cumpleaños. Ah, ya, perfecto. Siempre estoy atenta, siempre dejo un espacio para celebrarlo, para hacer una cena en familia, porque para mí es lo más importante, tener el apoyo de tu familia. Y aquí yo agradezco un montón a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos que han comprendido realmente el trabajo fuerte que se lleva dentro del GAT provincial, atendiendo a una provincia entera. Pero si no tuviera el apoyo de ellos, tampoco estuviera aquí. Claro. Y Johanna, ¿siempre tuviste el apoyo de ellos? O al principio fue como que, ay, Johanna, ¿en qué te mentiste? Algo así. Al inicio, ser consejera provincial y ser concejal es un poquito más suave. Sí, claro. No es tan fuerte como tú estar llevando la administración de toda una institución. Llevo la administración y manejo 500 funcionarios. Entonces, mi mamá decía, mi hijita, no necesitas, por favor, no participes. Primero, tus hijos. Mis hijos han crecido, son todos ya profesionales. Ellos tienen su propio emprendimiento y eso hace, pues, que yo me sienta muy orgullosa. Pero si ahora tengo más espacio para servir a la provincia, pues, bienvenido sea. Lo voy a hacer con toda la responsabilidad que lo he venido a hacer. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos. Tres, tres hijos. Fabián, Gabriel y Víctor David. Pero tengo un cuarto hijo más que solo Dios sabe por qué está conmigo. Se llama Santiago. Tengo cuatro hijos que viven conmigo en casa y mi esposo. Es decir, soy la única mujer en casa. Ya. ¿Y por qué dice el cuarto hijo, solo Dios sabe por qué? Porque su mamita se enfermó y yo la conocí a su mamá. Entonces, ahora él está con nosotros ya seis años compartiendo nuestro hogar. Pero ya es adulto, ya tiene trabajo. Es joven, él va a graduarse del colegio recién. Ah, mira. ¿Y los demás en qué trabajan? ¿Qué hacen? Tienen una empresa familiar, mis tres hijos. Se llama Will Fang. Ya. Ellos venden productos naturales por redes sociales. Y gracias a Dios han logrado hacer un buen equipo. Ellos mismos manejan su propio marketing. Y de esta manera, pues, siguen adelante. Y todos hombres, Johanna. Dios quiso que sean hombres todos y que de pronto la mujercita, yo me refleje en mis sobrinas. Ya, bueno, está bien. ¿Y cómo es tu paciencia? Porque yo te veo como una mujer muy dulce cuando me hablas, pero no sé. Sabes que la política me ha hecho aprender más a tolerar. Uf. A tolerar. Antes, de pronto, no tenía esa paciencia que ahora la tengo. Ya. Cuando yo veo que hay un dirigente enojado, yo tranquilo, vamos a conversar, nos sentamos a dialogar y buscamos la solución. Eso es la paciencia. La tolerancia que la política ha hecho que yo pueda, pues, conocerla. Pero qué difícil. No me diga que no, porque es difícil. Yo, cuando hacía reportajes en la calle, entrevistaba a los alcaldes, etcétera. Y me acuerdo que una vez en Durán, creo que fue, las autoridades se enojaban con la gente que le pedía cosas y le decía. Y yo me acuerdo que una vez que le iba a entrevistar a esta persona y le dije, no a eso, no a eso. No te puedes enojar con la comunidad en absoluto. Así te pida lo que te pida. Tú te sientas y tú le haces entender. ¿Te puedo ayudar con esto? No te puedo ayudar con esto. Pero siempre hay que darle una respuesta. Nunca hay que dejarle sin respuesta alguna a la comunidad. Y nunca has sentido que, más allá de la gente que te pueda pedir, que a veces la paciencia no alcanza. Como que está fuera de mis manos. Nunca te ha pasado un episodio en donde tengas que decir respirar. Hay casos en que en el día te piden casi lo mismo como que si se hubieran puesto de acuerdo. Pero son sectores lejanos. Es coincidencia. Pero yo trato de buscar amistades que me ayuden a solucionarlo. O sea, si yo no puedo con esto. O si me piden, por ejemplo, 30 hojas de 100 para una iglesia, lo que sucede, vamos a donarles 10. Si me pidieron 6 pizarras en una escuelita que no tenían los niños para poder aprender, vamos a donarles 3. Entonces, de esta manera buscamos apoyar a todos los sectores. Porque si no, no nos alcanzaría. Claro. Y ahora, ¿cómo llegas al primer periodo de la prefectura? ¿Cómo alguien te llamó, te dijo, Johanna, tú eres? Yo era concejal y se hizo una encuesta, una encuesta. Porque siempre, por la experiencia que he tenido, me gusta manejarme con la técnica de la mano. Entonces, en la encuesta salía que Johanna Núñez podía ganar la prefectura. Entonces, en cualquier partido político, en cualquier movimiento, yo, vinieron mis amigos, dijeron, mira, Johanna, hagamos un equipo, trabajemos por tu prefectura. Y yo, será. Porque me tocaba renunciar a ser concejal, digo, será. Sí, ya con la experiencia que tú tienes, podrías manejarlo. Entonces, intentamos, participamos y llegamos con un 39.50%. Ya. Ganamos con ese porcentaje, la cual, pues, estoy súper agradecida con mi gente, con mi ciudad, con mi provincia. Tenemos dos ciudades bellas allá, el Cantón La Concordia y el Cantón Santo Domingo. Y son ellos quienes decidieron que yo sea la prefecta y, hasta el momento, sigo con ese porcentaje de amor y de cariño por ellos. Y por eso es que vas a la reelección. Así es. Y en la primera candidatura, ¿con qué partido fuiste? En la primera candidatura, cuando fui consejera provincial, gané con Movimiento País. Ya. Con la Revolución Ciudadana. Cuando fui concejal del Cantón Santo Domingo, también gané por la Revolución Ciudadana. Como vieron algunos problemas en la época del presidente Lenín, nos abrimos, nos abrimos. Desde el presidente Rafael Correa también se abrió. Yo le digo presidente porque siempre será mi presidente. Entonces, yo participé para la candidatura a la prefectura con Democracia Sí, el número 20, porque me hizo la invitación. Entonces, con mucho gusto participamos y ganamos. Ahí hicimos alianza también con el señor alcalde, Wilson Erazo, que también ganó la alcaldía con nosotros. Y que ahora hemos regresado a nuestra casa, la Revolución Ciudadana. Y estamos en el proyecto de la reelección con la Lista 5. Con la Lista 5. ¿Y por qué con la Lista 5? ¿Por qué usted le dice presidente a Rafael Correa? ¿Por qué ese amor también que le tiene al movimiento? A ver, realmente yo nací ahí. Yo nací revolucionaria. Las dignidades que he ocupado dentro de cargos públicos ha sido por la Revolución Ciudadana. Y ahora que se me dio la oportunidad de servir desde la Revolución Ciudadana, me dio con mucho gusto, tengo mucha comunicación con nuestro líder Rafael Correa, nuestro presidente. Y de esta manera yo considero que es el momento. Es el momento en que a nivel nacional todas las provincias vamos a tener el mayor porcentaje de votación al proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué usted cree que esto suceda? Después de un Lenín Moreno y después de un lazo como el que tenemos ahora, ¿por qué usted cree que ahora en estas seccionales podría la Revolución Ciudadana ocupar la mayoría de los puestos? Yo personalmente veo que ha sido el gobierno actual quien ha hecho la mejor propaganda a Rafael Correa. Con las actuaciones, ¿no? De pronto no se han cumplido las expectativas que la ciudadanía, que la comunidad, más del sector Sierra, esperaba. Sin embargo, viene ahí el mensaje de que antes estábamos mejor. Antes no se pedían a las autoridades instrumentos de educación. No tenemos la competencia en las prefecturas ni las municipalidades, tampoco equipos de salud. Pero desde que vino la pandemia no estábamos preparados. Nadie tuvo la culpa. Pero resulta que no habían medicinas, no habían mascarillas, no habían equipos de protección que necesitaban nuestro sistema de salud y era desesperante. ¿Y quiénes dimos la mano allí? Los COE provinciales. ¿Quiénes éramos parte de los COE provinciales? Prefecturas y municipios. Hacer convenios. Afirmar convenios para poder invertir en pruebas rápidas. Afirmar convenios para poder brindarles lo que necesitaba el sistema de salud. Y lo mismo está pasando ahora en el tema de educación. Nuestros niños y niñas en Santo Domingo tienen una infraestructura de educación tenaz. Porque en dos años que no hubieron clases, las escuelas fueron abandonadas. La pintura, que las hojas del cine están rotas, que los pupitres están oxidados, etcétera. Nosotros tenemos pedidos a diarios del tema educación. Y tenemos que hacer malabares, malabares, hasta con recurso propio, hasta haciendo gestión con los amigos para poder llevar lo que están necesitando y solicitando nuestros niños del sector rural. Entonces, esto tiene que cambiar. Hay que invertir el recurso del país en educación. Claro. Hay que invertir el recurso del país en salud. No puede ser que la medicina no haya. Que le digan a una persona, porque se va a operar de un cálculo al riñón. Tengo una experiencia personal de alguien conocido esta semana. Y le digan, en el IES, traiga todos los implementos para que los doctores le operen porque no ha. No, pues eso me opero yo misma. ¿Para qué yo pago un seguro? Claro. ¿Para qué yo pago un seguro? Claro. Porque todos pagamos un seguro. ¿Quiénes somos funcionarios públicos? Pero de esta manera que nos traten no puede ser. ¿Qué hizo esa persona? Casi pierde un riñón. Casi pierde un riñón y se fue a operar a una clínica privada. O sea, ¿a dónde estamos? Eso tiene que cambiar. De pronto cambiar el señor presidente los asesores que tiene. Y comenzar un poquito a trabajar más en esos temas que son puntuales para toda la ciudadanía. Sí, porque como que están en otras cosas, ¿no? Están enfocándose en muchas otras cosas y en persecuciones y en estos temas. Y hay situaciones tan necesarias como la salud, temas como la educación, temas como la desnutrición infantil. Es que sobre todo en la zona rural hay que trabajar. Claro que sí. Nosotros tenemos un porcentaje alto que nos dieron a conocer a nivel de todo el país a través del Congope, que es el consorcio de todas las prefecturas. Y desde allí también manejamos algunos proyectos de solución. Es lo que hacemos nosotros como Santo Domingo de los Áchilas. Buscamos soluciones a los problemas existentes en la comunidad. Pero, Joana, ¿ustedes también tendrían competencia en temas de salud y de educación? No lo tienen. No lo tenemos. No es competencia de las prefecturas el tema de salud y de educación. Pero si hay articulación entre las autoridades que manejan los distritos zonales, en este caso en Santo Domingo como lo es el distrito de salud, el distrito de educación, si firmamos convenios podemos atenderles. Ya, claro, claro. Y eso es importante. Y ahora que mencionábamos... Eso hicimos en pandemia. Sí. Y sobre todo, claro, si no fuera por eso también estaríamos completamente perdidos. Los municipios y las prefecturas apoyamos al gobierno y salimos juntos adelante. Así es. Y el tema de persecuciones, porque usted va por la R5, RC5, y hay que decirlo, o sea, hay mucha polarización en el país, hay mucha división entre si eres correísta eres lo peor que le puede pasar al país y si no eres correísta. Entonces, hay esta división. ¿Y cómo lo has visto tú que te vas a lanzar y que lo dices también con orgullo? Que no habría por qué no decirlo con orgullo, ¿no? Yo he vivido persecución política más de un año. Ya. Y aquí yo podría decir que mi ciudadanía no está ciega. Ya. Ellos se han dado cuenta que a la prefecta de Santo Domingo le hacen persecución por ser de Rafael Correa. ¿Y cómo ha sido? Por ser candidata de Rafael Correa. Ya. Y podría decirles que la maldad política no me ha llegado, porque estoy protegida, protegida con las bendiciones que me da la ciudadanía día a día para que yo siga adelante. ¿Y de qué forma has vivido esa persecución, Johanna? Allanaron mi casa. Ya. ¿Con razón de...? Allanaron mi casa acusándome de un presunto peculado. Ya. La prefectura, se llevaron todo lo que pudieron referente al tema específico, pues, y ahora estoy en un proceso de investigación. Ya. Es una investigación privada, todavía no culmina, pero de esta manera se han venido dando una cantidad de memes, de videos terribles, calumniándome como persona primero, luego calumniándome como profesional y luego calumniándome también familiarmente. ¿En redes sociales has visto también eso? En redes sociales, en gran cantidad. Y a veces hay periodistas que lamentablemente se prestan para eso. Ya. Y allí empieza el chantaje. Entonces, la prefecta de Santo Domingo no cae en chantajes de absolutamente nadie. Me he defendido con la frente bien en alto. He demostrado que es mentira todo lo que manifiestan y lo seguiré haciendo hasta el último día. ¿Y el chantaje para qué? ¿Para que cambies de alguna forma tu postura? ¿Para que abandones a la RC5? ¿Para qué? ¿Para que les des algo? Para que se les dé algo y comienzan y comienzan. Pero bueno, lamentablemente hay gente así en nuestra sociedad, pero nosotros tenemos que saber sobrellevarlo, saber superar esas crisis que se han presentado y cómo tú ves el resultado con el cariño de la gente. Al momento cuando yo voy al territorio, yo visito tanto la zona urbana como la zona rural de lunes a domingo y el cariño de nuestra gente se nota. Claro, se nota. Y es importante también hablar sobre el tema de la corrupción en el país. Bueno, sabemos que sí hubo denuncias de corrupción en el gobierno de Correa, también en el de Lenin, también en el de ahora. Estamos viendo un montón de cosas que la Fiscalía cree se hace ciega, sordomuda, pero ¿cómo manejas tú el tema de la corrupción y esta narrativa y este imaginario colectivo de que todos los de la Revolución Ciudadana son corruptos? Bueno, simplemente escucho y actúo diferente. Les demuestro con trabajo, con hechos, con inauguraciones de puentes, de vías, con asfalto, en que se puede trabajar de manera responsable cumpliendo la ley, porque la ley manda, prohíbe o permite y tú tienes que siempre estarte actualizando con los cambios que hay en la normativa, específicamente en el CERCOP, para no cometer errores. Y de esta manera, tú sigues adelante con el trabajo, con las inauguraciones de obra, con la sonrisa de la comunidad. Claro. Cuando se ven estas obras, tú les das lo contrario. Es lo que yo he hecho. Personalmente, trabajo de manera social también. ¿Tienes una fundación? Sí, tengo una fundación. Lleva a tener dos años, pero antes de ser fundación, era un programa de televisión que se llama Abriendo tu Corazón. Lo tenemos ya 16 años. Esto hace que yo agrupe a jóvenes, a mujeres, a empresarios, y que a través de gestión que hacemos con ellos, busquemos ayuda social a la gente que necesita. Por ejemplo, se incendió una casa en la Santa Marta. Todos como hormiguitas. Necesitamos ropa de tal edad, de tal edad, zapatos. Y nuestra prefectura se ha convertido en una prefectura solidaria. Los funcionarios como hormiguitas, esta es mi donación, esta es mi donación prefecta, y así apoyamos. Tengo una cama, tengo un colchón, tengo un edredón, y vamos unificando y llevamos ese cariño a la gente que lo requiere. Esto ha hecho que en los 16 años que yo llevo haciendo obra social, aprenda y enseñe a la comunidad en que cuando hay decisión, en que cuando hay un corazón que quiere apoyar al vecino, al amigo, a la familia, se puede hacer. ¿Y esto siempre lo tuviste dentro? O sea, ¿nació de ti el tema de ayudar? Siempre. Yo tenía 12 años, recuerdo. Era parte de un grupo de niños, de niñas, de la sociedad de Manavitas, del Club de Leones, y hacíamos ayuda social. Mientras que nuestros padres y madres cocinaban hoyones de comida para ir a entregar a la cárcel, nosotros éramos los niños que teníamos que acompañarles a hacer la entrega. Desde allí nació, fui reina del sindicato de choferes, y la reina de Santo Domingo hacía eventos solidarios para recaudar fondos, y todas las reinas de las instituciones junto a ella. Entonces, yo creo que desde chiquitita empecé a hacer labor social, y ahora lo único que quiero es dejar un legado, enseñar. Y en estos tres años y algunos meses que llevo como prefecta, lo he logrado. Tengo una prefectura, unos funcionarios muy solidarios, se apoyan el uno al otro. Y ahora, ¿tu mamá es Manava, no? Mi mamá es de Manaví. ¿Y tu papá? De Ambato. Ay, ya. La papa y la yuca. Pero qué mezcla tan linda, ¿no? Sí, sí, mi papá es de Ambato, y tengo familia en Manaví y en Ambato. Aquí en Quito también tengo familia, y de esta manera considero yo que la familia es lo más importante. ¿Y cómo eligieron Santo Domingo para criar a Johanna? Mi papá y mi mamá se conocieron en Santo Domingo. Ah, ya. O sea, los papás de ellos fueron a vivir a Santo Domingo, porque Santo Domingo acoge a todas las provincias. Realmente es muy diverso. Sí. Ahora tenemos también de diferentes países. Entonces, viven en Santo Domingo personas cubanas, colombianas, venezolanas, brasileras, portuguesas, y tenemos en la prefectura un proyecto. Formamos a través de una ordenanza la Mesa Provincial de Movilidad Humana. Ay, qué bueno. Allí abarco yo con todas las personas que vienen de otros países y hacemos proyectos para ellos. Hacemos proyectos que la Corporación GIZ de Alemania nos ha apoyado un montón. Hemos ayudado a más de 100 familias a tener su propio emprendimiento, a sacarle su registro sanitario, a tener patentado su producto con la Dirección de Desarrollo Económico y además a comercializar el producto. Pero eso es interesantísimo. No lo he escuchado en otros... Somos la primera provincia que hemos hecho ese trabajo y ahora hacemos capacitaciones a través del Congope para enseñarles a las demás provincias a trabajar en el tema. Es que últimamente lo que se ha visto en temas de movilidad humana es tremendo y creo que todos los municipios, en vez de enfocarse en decir que toda la delincuencia y que todos los problemas se dan por la gente que viene de afuera... Nosotros les damos apoyo, les damos trabajo. Dentro de la Mesa de Movilidad Provincial nos reunimos cada tres meses de acuerdo a la ordenanza y vemos los resultados y armamos los proyectos y los presentamos. Y dentro de la Mesa de Movilidad están todos los municipios, los dos, y las instituciones que hacen el trabajo de manera nacional e internacional en la provincia. Ya, qué bien, qué bien, qué bien por ese proyecto. Ojalá igual continúe y la verdad se aplauda y todos los demás prefecturas y municipios hagan caso de este proyecto. Mira, Alondra, por ejemplo, yo tengo una emprendedora venezolana que hace pan, un pan riquísimo, el pan de Venezuela es riquísimo. Ajá. Y resulta que no tenía un horno industrial, una batidora. Nosotros con la corporación GIZ de Alemania le compramos su horno industrial, su batidora, su vitrina, hasta una bicicleta para que su esposo entregue a domicilio lo que ella vende. Y es así que hemos ayudado a 120 familias específicamente. Y ojalá vengan más, ojalá vengan más. A ver, entonces cuénteme, mamá manaba el papá de Ambato y se conocieron en Santo Domingo. ¿Cómo, le contaron en algún momento cómo fue que se conocieron? Sí, mi mamá había sido reina de una cooperativa a Las Palmas donde ella vivía. Ya. Y allí lo conoció a mi papá. Manaba, guapísimo, me imagino ya. Allí lo conoció a mi papá, ella solo tenía 15 años. ¿Ya? Ajá, entonces ella tiene seis hijos. Yo soy la segunda de los seis. Y dentro de mis hermanas somos cuatro mujeres y dos varones. Ya. Entonces la familia es inmensa. Imagínate ahora cada uno ya se casó. Ajá. Mi hermano tiene cinco hijos, mi otro hermano tiene tres hijos, y así todos cuando nos reunimos somos como 35. Pero qué linda esa reunión, ¿es verdad? Ajá, y todos los cumpleaños son las reuniones. Sí, 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 y no se pierde ninguno. Ninguno. A pesar de que haya trabajo ahí, hace su huequito. Ninguno, llego, pero llego. ¿Y cómo conociste a tu esposo, por ejemplo? ¿Cómo fue la primera cita? A ver, mi esposo me conoce desde que yo tenía 12 años. ¿Ya? Yo me iba todos los domingos caminando con mi hermana al catecismo. Ya. Para hacer la primera comunión. Y mi esposo pasaba en una camioneta con un perro hermoso, pastor inglés, súper lanudo y grande, ¿no? Entonces yo, guau, qué lindo perrito. Yo miré al perro. Ajá. Qué lindo perrito. Yo dije así. Bueno, ya se hizo frecuente todos los domingos y coincidencialmente pasaba la camioneta por ahí. Bueno, en una de esas siete de la noche, en uno de esos días domingos, afuera de mi casa estaba el perrito. ¿Ya? Dije, ¿qué hace el perro aquí? Ese es el perrito que vemos con mi hermano todos los días. Ya. Por coincidencia de la vida, creo, mi esposo había arrendado un local a la vuelta de mi casa porque yo vivo, la casa de mi infancia es en la calle Ambato y Machala, en el centro, en el centro, en el centro de Santo Domingo. Entonces él había alquilado a la vuelta de la casa un local para su mamá. Vendía joyas. Entonces ahí como que ya nos conocimos, ya cómo te llamas y cómo te llamas y pasamos, contactamos el número telefónico porque en esa época recién había el celular. Yo era una niña, yo no tenía celular. Claro. El número de mi casa, el convencional, ¿no? Entonces él comenzó a frecuentar a mis hermanos para conocerlos, que para ir a jugar fútbol y por ahí ya fue ingresando. Luego conquistó a mi abuelita y por ahí ya. Ya, ¿y cómo conquistó a su abuelita? La iba a ver todas las tardes o las mañanas que yo estudiaba, él iba a sentarse a conversar con la abuelita y llevarle un regalito a la abuelita. Ya, se la ganó. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Veintiséis años vamos a tener. Veintiséis años y tienen tres hijos. ¿Cuál es el secreto para ti para tener un matrimonio así tan largo? Bueno, primero tener comunicación, comprenderse y buscar soluciones a las dificultades que se presentan en el camino. Considero yo que ese ha sido más nuestra durabilidad en el matrimonio, porque hemos tenido amigos que se han divorciado, que en poco tiempo ya no están juntos o que cuando han tenido un largo periodo de años de casados se han separado. Nosotros no. Nosotros siempre nos comunicamos cuando hay de pronto algún tipo de problema, buscamos la solución. Y ahora que ya nuestros hijos están grandes, nos reunimos y conversamos todos. Qué bueno. Y también eliges tu espacio para también estar no solo con la familia de treinta y cinco personas y celebrando cumpleaños, sino para esta, usted es prefecta, pero también es mujer, pero también es madre, también es esposa, también estudia, también se dedica a darse su espacio para todos esos roles. Así es. A las seis y media de la mañana a veces estoy en el gimnasio. Ya. Haciendo boxeo. Ah, boxeo. Sí, porque sí es necesario darte un tiempito para ti. Ya. A veces tengo un spa en Ciudad Verde, en una urbanización allá, de una amiga que le pido, ñaña, atiéndeme, necesito tus masajes ricos. Y ella me dice, ven en la noche, voy a la noche. Y ella me atiende, me hace la limpieza de cutis, el masaje corporal, todo lo necesario. O sea, también hay que darse el espacio. Claro, claro. Y cuando sabes que hay mucho estrés, porque hay momentos, por ejemplo, ahora se viene una campaña. Y las campañas, ya tú lo has vivido, pero las campañas son bastante intensas. Ahí, ¿cómo manejas ese espacio personal? Más allá de boxear o no, ¿cómo manejas ese espacio dentro de casa para no llevar el trabajo hacia la casa? Bueno, la casa definitivamente cero reuniones políticas en casa. Ya. Decidimos eso hace mucho tiempo, porque no es bueno mezclarlo. Destreza es demasiado. Hay que tener un lugar donde se hable solo temas de campaña. Ya. Muy separado de tu casa. Allá, ya todas las reuniones que sean necesarias. Eso ya lo hemos definido, lo hemos organizado en casa. Y yo creo que es la mejor manera para poder tener tranquilidad en tu casa. Así es. ¿Cuál es el consejo que más le das a tus hijos? Siempre, siempre que se sigan preparando, que trabajen, que sigan siendo los jóvenes que son sencillos, trabajadores, amorosos, con sus abuelitos, con sus padres, con sus hermanos, siempre que se lleven bien. ¿Y si te cuentan los desamores o las cosas que tienen? Sí, yo soy amiga de ellos y soy amiga de las enamoradas de ellos. Nos llevamos súper bien. Buenas suegras. Tenemos una muy bonita relación, nos vamos de viaje juntos. ¿De verdad? Nos vamos a la playa con las enamoradas, vámonos a la playa. ¡Ay, qué bonito es! Ojalá todas aprendieran. Incluso a veces con los padres de ellas. Vámonos. Sí, sí, tenemos una linda relación. Le gusta mucho estar entonces en familia, en contacto con otras personas. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bonito saber eso! Porque mientras tenemos nuestra vida personal en orden, un poco como que en paz, ya la otra la podemos ir llevando bien. Es más fácil. Es mucho más fácil. Porque imagínense toda esta cantidad de problemas. No, no, es terrible. ¿Cómo sale uno, no? Hay casos, ¿no? Que la maldad política ha querido inestabilizarte familiarmente. De verdad. Pero no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque he sido, yo creo, una mujer firme, una mujer muy decidida, una mujer que toma acciones rápidas cuando me veo en peligro. Ya. Y me cuido. Claro. Y se cuida. ¿Y ha sentido en algún momento o ha vivido algún momento de discriminación de género? Uy, un montón. En Santo Domingo. Sí. A través de las redes sociales. Claro que no se identifican. siempre buscan un Facebook falso, un perfil falso para atacarte, para denigrarte. Pero eso hace que la comunidad y la ciudadanía vea que no son perfiles reales y que eso, obviamente, yo de manera inmediata, cualquier meme, cualquier video que me sacan y que no es cierto, le pongo un falso rojo grandote y comienzo a compartirlo para que vean que sigue la persecución política en contra de una mujer que lo único que ha hecho es trabajar y servir a la provincia con responsabilidad y con mucho amor. ¿Pero sientes que ese ataque, más allá de tu posición política, tiene que ver con una cuestión de género, con que eres mujer? Claro. Te han dicho que no eres capaz para el cargo. Lo que pasa es que hay hombres políticos que creen que las mujeres no podemos. Y lo hemos demostrado, que las mujeres sí podemos. Y en tu prefectura, ¿también hay ese equilibrio? Tengo equilibrio entre mujeres y hombres. Mis directores están equilibrados y siempre trato de hacer charlas en contra del machismo. En noviembre nos activamos, tenemos un voluntariado de mujeres con nuestras mujeres del sector rural también. Tenemos un proyecto que maneja el proyecto de mujeres de emprendimiento, pero a su vez hay un equipo jurídico que hace seguimiento a los casos de violencia que encontremos en la zona rural para ayudar a nuestras mujeres también con psicología. Ah, ¿también lo hacen en la prefectura? Tenemos psicólogos, sí. Tenemos en la prefectura una subgerencia social en la empresa pública, Santo Domingo Construye, y a través de ello fortalecemos a nuestras mujeres del sector rural. Y vuelvo a preguntar, ¿es competencia de la prefectura? Sí. ¿Eso sí es competencia? Los temas sociales, sí. Ya. El 10% del presupuesto de acuerdo a la ley tiene que ser invertido en grupos prioritarios. Y los grupos prioritarios, ¿quiénes son? Los niños, niñas, personas con diferente tipo de discapacidad y la violencia intrafamiliar. ¿Y hay mucha violencia intrafamiliar en Santo Domingo? En la zona rural, sí. Hay bastante machismo, estamos trabajando en ello. Por ello tenemos el abogado, tenemos dos psicólogas dentro de la institución que trabajan en estos temas y que hemos ayudado a muchas mujeres a salir adelante. Incluso mujeres que dependían del hombre, tenían miedo salir porque no le dejaba el hombre. Ahora no. Ellas ya salen, han logrado tener comunicación con su pareja y comprender que ella también puede trabajar y ayudar en el hogar para juntos salir adelante. ¿Necesitarían más psicólogos y abogados? Necesitamos. ¿Verdad? Así es, no nos alcanza realmente. Los chicos trabajan, estamos proyectándonos en este próximo año a incrementar más también. ¿Pero necesitarían igual un mayor presupuesto o cómo? Sí, a veces cerramos un proyecto que no está funcionando también y abrimos y le fortalecemos al otro. Por ejemplo, te cuento que tengo un proyecto que yo vivo enamorada de él, es el proyecto de quinoterapia. Cuando llegué a la institución habían 11 caballos, ahora tenemos 15, porque ahí mismo se ha dado que nuestros caballos nazcan y crezcan con nuestros niños. Atendíamos a 200 niños cuando recién llegué a la institución, ahora atendemos a 400. Niños y niñas con diferente tipo de discapacidad, nuestros promotores están capacitados para hacerles la terapia con los caballos a estos niños. Y esto ha crecido increíblemente. Estamos construyendo dos fases nuevas para tener más oficinas, para tener más caballerizas en el proyecto y a pocos días de inaugurarlo. Me siento muy feliz porque este proyecto fue reconocido a nivel internacional en Colombia, Bogotá. En el año 2019 recibimos un premio solidario por este proyecto y lo hemos fortalecido aún más. Tenemos allí dos terapistas de lenguaje porque vimos la necesidad de que estos niños necesitaban terapia de lenguaje. Sí, claro. En Santo Domingo hay muy poco estos profesionales y también queremos incrementar. Tenemos también fisioterapistas que les hacen ejercicio a los niños porque la Embajada de Japón nos donó toda la maquinaria para esto y realmente el proyecto sigue creciendo. Y ahora, ¿cuál es el presupuesto que tiene una prefectura? Fondos propios como ingresos tenemos 21 millones de dólares anuales. O sea, somos la prefectura más pequeña que hay en el país, Santo Domingo y Santa Elena porque somos una de las nuevas. Vale recalcar que en este noviembre vamos a cumplir 15 años, somos quinceañeros de la provincia y realmente esperamos que el censo que está haciendo el gobierno actualice la cantidad de ciudadanos que tenemos en la provincia y de acuerdo a ellos la calificación para el presupuesto. El presupuesto tiene que incrementar porque 21 millones de dólares realmente no alcanza para una provincia tan grande y extensa como lo es Santo Domingo de los Sáchilas. Muy aparte, los logros que tú puedas hacer como autoridad en gestionar recursos no reembolsables, recursos con el Banco de Desarrollo que te dan créditos a 12 años plazo de acuerdo al cupo que tú tengas. Y nosotros hemos logrado tener un crédito de 18 millones de dólares por el momento porque encontramos una prefectura endeudada con 28 millones a 12 años. Entonces tienes que ir trabajando de acuerdo al cupo existente que te califica el banco, de acuerdo a los ingresos que tú tienes. Ahora tenemos una tasa de rodaje provincial que la incrementamos porque necesitábamos tener ingresos. Éramos una de las pocas prefecturas que no lo teníamos. De 23, 17 prefecturas ya tienen este ingreso que ayuda que ese ingreso sea para el mantenimiento vial, para que pueda fortalecer ese proceso. Entonces estamos trabajando este año en ello para de esta manera poder seguir creciendo y fortaleciendo la provincia. Ahora hablemos ya para entrar en temas de reelección. ¿Cuál es la propuesta, la nueva propuesta tal vez, o vienes con una nueva propuesta para que te elijan una vez más como prefecta? Primero nosotros hemos aprendido con la comunidad a amar a la provincia, a respetar los símbolos provinciales, aprendernos un himno a la provincia que lo desconocían totalmente. Eso nos llena de orgullo. Decirle a Santo Domingo de los Sáchilas que vamos por más obras. Antes no había un solo estudio vial en la institución, ahora tenemos un banco de estudios viales que necesitamos ejecutarlos para el asfalto de las vías. En Puerto Limón, en Ayuriquín, en las 10 provincias, en Monterrey, en las 10 parroquias rurales, perdón, en Plan Piloto, en la Concordia. Tenemos una zona de planificación especial, el sector Crisanto Vera, la Santa Marta, en la Concordia. Están esperanzados realmente a obras de asfalto. Tenemos que seguir fomentando este banco de proyectos para continuar. Si no hay un estudio vial, si no hay un estudio de puentes, tú no puedes gestionar el recurso. Nosotros ya lo tenemos. Estos años nos hemos preparado para ello. Creamos la dirección de proyectos estratégicos. Creamos la dirección de cooperación internacional que no había en la institución. Creamos la dirección de informática en donde hemos dado Wi-Fi, internet gratuito a la comunidad rural para que nuestros estudiantes puedan realmente seguir aprendiendo más. Tenemos 18 puntos hasta el momento. Vamos a incrementar días 28 puntos en toda la zona rural. Y de esta manera queremos seguir creciendo con internet gratuito en toda la provincia. Tenemos que seguir haciendo vías asfaltadas. Puentes necesitamos en gran cantidad. Tenemos ahora un equipo dedicado al estudio de puentes realmente dentro de la institución. Y solo eso lo podemos seguir haciendo con el apoyo de la comunidad, con el apoyo del sector rural realmente para poder crecer. ¿Qué te diferencia de los otros candidatos, Joana? Será mi carácter. Soy una mujer muy pasiva, con mucha paciencia, con mucho cariño. Los niños me identifican muchísimo. Los jóvenes ahora me dicen, perfecta, cuando yo era chiquito yo era su fan. Y ahora que gusto conocerla personalmente, o sea, el cariño de ellos es lo que nos llena. Lo que nos llena realmente. Y vamos a seguir trabajando lo que Dios disponga y lo que la comunidad disponga. ¿Y qué pasa si no llega a la prefectura? Igual seguiré trabajando porque soy una mujer de Santo Domingo. Nací en Santo Domingo. Soy profesional. Ya recientemente me incorporé de mediadora en el tema jurídico. Y esto hace que sea muy conocida y que tenga mayores contactos, mayores conocimientos para poder servir a la provincia. ¿Y seguiría también con su fundación y haciendo labores sociales? Siempre, siempre vamos a seguir fortaleciendo este apoyo. Realmente toda mi familia me apoya. Todos mis amigos empresarios me apoyan. Tengo un viceperfecto que es un amor. Su esposa es la presidenta del voluntariado de mujeres. Ella hace mucha gestión para ayudar realmente a través de sus proveedores, ayudarnos a buscar pañales para los niños. Tenemos un proyecto hermoso en que si nace un bebé en el hospital y no tiene pañales, no tiene ropa, la visitadora social nos llama y nosotros estamos ahí al momento. Porque entre todo el voluntariado recogemos pañales, recogemos ropita de bebé y les vamos a dar en una tinita a la mamita del bebé. Directamente les vamos a dejar. Entonces, ese trabajo hace que tú como persona sigas creciendo. Claro, claro que sí. Y que tú ayudes a crecer a las demás personas, a incentivarse a hacer lo mismo. Es hermoso. Y luego de, si queda perfecta, luego de que termine este segundo periodo, ¿tiene algún plan a futuro? ¿Ve futuro otras cosas para Joana y su familia? Bueno, mis hijos siguen creciendo de manera personal y empresarial. Mi esposo a nivel nacional también, él vende sus productos y realmente a nivel internacional también. Entonces, quisiera que mis hijos crezcan así como su papá a nivel internacional. ¿Y usted seguirá en política? La verdad no creo. No sabría decir. Eso solamente lo puede definir la comunidad, la ciudadanía, no nosotros. Porque son ellos quienes te eligen. Quienes van a las urnas y dicen mi candidato o mi candidata es esta. Y los resultados se ven. Entonces, nosotros estamos esperanzados y esperamos el resultado de la comunidad para seguir trabajando. ¿Cuál es el mayor miedo de Joana Núñez en este momento? ¿El mayor miedo? Sí. ¿Qué es lo que a veces no te deja dormir en la noche por temor a algo, a perder algo? Cuando hay mucho invierno. Los ríos de Santo Domingo que se desborden en las casas de nuestros ciudadanos. Claro. Cuando ya yo veo que está lloviendo en la montaña, comienzo a comunicarme con los líderes de allá. ¿Cómo está la llovia? ¿Cómo va todo? La medición del río. Claro. ¿Y a nivel personal? Personalmente no, no tengo miedos. No. ¿Eres una mujer de fe? Mucha. Soy una mujer de mucha fe. Tenía miedo de perder a mi abuelita, pero la perdí. No. Sí. ¿En pandemia? Ahora hace un mes va a tener. Oh, qué pena. Sí, va a tener un mes y eso me hizo sufrir mucho, la verdad. Tengo que apoyar mucho a mi mamá, vivíamos con ella y pues de un momento a otro se dio eso. ¿La abuelita la que conquistó su esposa? Otra abuelita. Ah, otra abuelita. Ahora las dos están en el cielo y desde arriba serán mis ángeles. Claro que sí, ahí se acompaña. ¿Y tu mami todavía está contigo? Sí, gracias a Dios mi mamá está muy bien, ella vive con mi hermano, pero hay que apoyarla mucho porque sí se siente sola. Ya, claro. ¿Y su papá? Mi papá, él también vive con nosotros, él está muy bien, gracias a Diosito. Sí. La salud es lo más importante entre ellos. Y también se ejercitan, comen bien, ¿cómo mantienen también la salud de ellos? No, ellos sí se cuidan mucho porque tienen un tratamiento ya médico. Siempre la presión en los adultos mayores, hay que estar pendientes en las pastillas, en su medicina y para eso estamos los hijos, para ver por ellos. Y el consejo que te dio tu mamá o tu papá que nunca olvidas hasta este momento, ¿cuál podría ser? Ellos me dieron el ejemplo de ver por sus padres y nosotros seguimos haciendo eso y yo inculco eso mucho a mis hijos. Qué bueno. Ellos siempre estuvieron pendientes de mis abuelitos. Y ahora, bueno, tú también y tus hermanos están pendientes de tus padres. Qué bueno, qué lindo, qué lindo saber que hay. Son los valores que no se olvidan. Que no se olvidan, así es. Entonces, con seis perros, ¿no? Sí. Seis perros, dos gatos, tres, cuatro hijos, esposos, o sea, qué lindo conocerla. ¿Algo más? Y en el voluntariado Botmas tenemos ahorita 40 perritos. ¡Ay, ay, ay! Así que si alguien quiere adoptar algún perrito. Por favor, se comunica en las redes sociales, tenemos Botmas también para que vean las fotografías de los perritos. Perfecto, qué lindo, qué linda esa labor y muchísimas gracias por estar aquí, Joana. Y con, te he dicho, Johana y Joana, es Joana, ¿verdad? Joana. Joana, Joana. Joana y Joana, se escucha igual, pero es lo mismo. ¿Tienes algún apodo o te dicen de alguna otra forma? Bueno, me dicen la gatita, la yoa, la yoa, la prefecta, la jefa, en algunos ámbitos, ¿no? No, sin embargo, también me siento muy contenta de haber estado hoy a Londra con ustedes. Gracias por la invitación y qué lindo, de verdad. No, sí, muy lindo. Y ya saben que estas primeras citas es para conocer a sus candidatos, también a alcaldes, a concejales, a prefectos, para conocer, sí, su parte política, pero también esa parte humana que los caracteriza, porque no son robots, también son humanos. Así que lindo conocerte, Joana, la gatita de Santo Domingo. Y nos vemos entonces en otra primera cita, edición electoral. No se la pierdan. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!